Cuba Información Una pandilla de bandidos ha tomado por asalto a la presidencia de Brasil. Ha sido un golpe de estado parlamentario, muy similar al que apartó del gobierno al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en 2012. Es un gobierno sin una sola mujer, el primero desde la dictadura de los años 70. Un gobierno de hombres blancos, en un país en el que al menos la mitad de la población es negra o mestiza. Un gobierno además de ricos y con una buena parte de sus ministros señalados por la corrupción. El nuevo ejecutivo ya ha anticipado los primeros recortes en los históricos programas sociales de los gobiernos de Lula y Dilma. El programa Bolsa Familia, una ayuda a las familias más pobres, será duramente cercenado. El gobierno lo limitará al 5% de la población más pobre, apartando así a 36 millones de personas ahora beneficiadas. Se instuye que otros programas impulsados por Dilma Rousseff, como Más Médicos, que ubica a 11.400 médicos de Cuba en áreas rurales apartadas, también puedan seguir el mismo camino de suspensión o recortes. Que la élite empresarial del país ha tomado el poder ejecutivo es evidente. El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, es dueño de la mayor corporación productora de soja del mundo. Y el ministro de Deportes, dueño de una de las constructoras de los Juegos Olímpicos. Es previsible un golpe al proyecto de los BRICS, a Mercosur, a UNASUR y a la CELAC, estructuras de integración en las que Brasil ha jugado un papel clave. Es la mano peluda de Washington, acompañada como nunca por un gigantesco aparato de propaganda de los grandes medios internacionales. Mientras, en las calles de Brasil se articula la resistencia bajo un nombre, Frente Pueblo Sin Miedo. Como en Venezuela, como en América Latina entera, hay un llamado continental a la resistencia y a la lucha, en todas sus formas.